qué es lo que ustedes dicen mi gente de youtube bienvenidos como siempre a una entrega más de su casa su canal la cocina web el mejor canal informativo y como tiene que ser yo soy dar rimán el único bonito y yo que te informa trayéndote como siempre todo lo que acontece y antes les traigo buenas noticias buenas noticias con todo esto del toque de queda y los horarios que suben y bajan que quitan y ponen y te traigo te traigo perdón las últimas noticias las más actualizadas con respecto a este tema y resulta mi gente que el gabinete de salud informó nuevas medidas nuevas medidas que empezarán a partir del miércoles 27 de enero año 2021 necesito que te quedes hasta el final del vídeo porque esta información te va a servir de mucha ayuda ya que yo no quiero que tú caiga preso por una desinformación porque tú creas que el toque de queda es hasta un horario y lo hayan cambiado para otros ya que hicieron algunos cambios algunas modificaciones de lunes a viernes y el fin de semana el toque de queda en sentido general y necesito que te quedes hasta el final del vídeo para que te enteres primero te suscribes le das like comparte lo que tú quieras me lo dejas saber en la caja de los comentarios y activas la campanita de las notificaciones y dice así que el gabinete de salud informó que a partir del del 27 de este mes será el nuevo horario del toque de queda básicamente lo que hicieron fue no lo quitaron como muchas personas pidieron no han quitado el toque de queda lo que se hizo lo que se hicieron fue le permitieron o sea va a empezar un poco más tarde y las horas de gracia las extendieron o sea horas de gracia para el libre tránsito de lunes a viernes el toque de queda empezaría a las siete de la noche hasta las cinco de la mañana y ustedes saben que a las siete de la noche empieza el toque de queda de lunes a viernes hasta las cinco de la mañana y fines de semana de cinco a cinco de cinco de la tarde a cinco de la mañana pero qué pasa que raquel peña quien coordina el salud el gabinete de salud dijo que esta nueva medida se dispone de una gracia de libre tránsito de circulación de tres horas todos los días con el único propósito de que las personas puedan dirigirse a sus respectivas residencias en consecuencia también habrá un libre tránsito de lunes a viernes hasta las diez y los fines de semana hasta las ocho básicamente que usted sabe que si está en un sitio un establecimiento o algo de lunes a viernes el toque de queda empieza a las siete pero te van a dar tres horas para que tú te dirijas hacia tu hogar al entonces los fines de semana empieza a las cinco el toque de queda y las tres horas de gracias serían hasta las ocho esto ha traído muchas críticas muchas opiniones a favores y en contras debido a que las personas están cansadas con el toque de queda y se entiende porque está el encierro no es fácil y como que está cambiadera de esto tiende a la población confundida lo que sigue en este canal saben que yo siempre he apoyado las medidas que se han tomado en torno al toque de queda más bien yo también he dicho que deberían mejorarlas pero este cambio y esta quitadera esta ponedera que en esta semana bueno tiene a la población loca también dice así la información que las entidades públicas que prestan servicios de transporte público tales como opred y la omza van a ofrecer servicios durante el toque de queda o sea durante las tres horas de de gracia van a servir sus o van a prestar sus servicios es de vital importancia que lo que te voy a leer a continuación le prestes mucha atención porque porque te voy a decir quién es el listado de las personas y de las entidades que pueden estar en horarios del toque de queda sin sin ningún problema o sea van a caer preso y lo que te acabé de leer si usted sale de su trabajo a las cinco o a las seis por ejemplo un lunes usted sabe que tiene tres horas de libre tránsito y tenga la certeza de que va a encontrar su transporte público porque aquí lo dice que a las entidades que prestan servicios de transporte público tales como opred y la omza durante las tres horas de gracia le van a permitir trabajar o sea que usted si sale a las ocho de su trabajo va a llegar bien si usted coge transporte público porque hasta las diez de la noche de lunes a viernes van a estar trabajando y fines de semana hasta las ocho así que por ese lado pueden estar tranquilos trabajar en sus horarios normales que van a tener transporte entonces presten atención que es muy importante lo que le voy a decir durante el horario de toque de queda se permitirá la circulación de las siguientes personas no quiero después que se hagan virales en los vídeos y que salgan en las redes diciendo que no sabía que usted no sabía que iba a caer preso preste atención dice así a personas dedicadas a los servicios de salud tales como médicos enfermeros enfermeros bioanalistas personales paramédicos y personales farmacéuticos se les va a permitir transitar en el en horarios del toque de queda siempre y cuando estén en su hora de labor que no es que usted va a ser un enfermero o un médico un bioanalista como dice la lista pero que lo van a detener en el horario de toque de queda usted bebiendo usted jangueando no usted tiene que justificar su salida que usted esté en horario laborable también a personas con alguna emergencia médica que necesiten dirigirse a algún centro de salud o farmacia esto es un punto muy importante porque se han hecho muchas denuncias de familiares que se han enfermado necesitan llamar a un familiar que vive en otro sitio para que vaya a prestarle asistencia a su hogar o que lo ayude a dirigirse hacia un hospital clínico lo que sea y no se le permitía ahora si usted se pone malo un familiar un amigo un vecino y necesitan trasladarlo hacia un centro de salud o dirigirse hacia una farmacia y comprarle un medicamento pues ya tienes permitido en horario del toque de queda hacer lo que te acabo de decir también personas dedicadas a labores de seguridad privada debidamente identificados los guachimanes seguridad de todo eso usted tiene su identificación usted puede transitar en en horarios del toque de queda también miembros de la prensa y demás medios de comunicación debidamente acreditados siempre con su identificación no es de la boca que yo soy reportero y que no usted es reportero usted mire yo tengo mi acreditación mi carnet mi sticker que diga y usted no va a ser detenido también operadores de vehículos y técnicos de empresas e instituciones que prestan servicio de energía agua y telecomunicaciones pueden transitar en horarios del toque de queda operadores de vehículos dedicados a la distribución urbana e interurbana de mercancías insumos y combustibles también personas que elaboren en la industria de comercio y alimentos de productos médicos y farmacéuticos y estén en tránsito hacia y desde un lugar de trabajo también los empleados de restaurantes deliveries y farmacias colmados que brinden servicios a domicilios también si se encuentran en su horario de trabajo normal pueden transitar ya ustedes saben hasta las 11 pm exclusivamente cuando están ejerciendo sus funciones laborales vuelvo y los repito que no es que usted se va a vagamundiar para la calle a violar a violentar el toque de queda y cuando lo detengan venir con la excusa no que yo tengo permiso simplemente usted tiene su permiso para ejercer sus funciones también esto es un punto muy importante usted que tiene pensado viajar usted tiene pensado viajar y su vuelo llega tarde de la noche porque ustedes saben que son diferentes vuelos y usted tiene miedo a que sea apresado bueno usted puede llegar a la hora que sea si usted puede demostrar que usted llegó en un bol internacional usted tiene permitido dirigirse hacia su domicilio y no va a ser apresado y básicamente estos fueron los puntos más importantes aquí dice también empresas que brinden servicios fúnebres exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones los empleados de hotelería y contratistas también que trabajan en minería sin zonas francas también en sus exclusivamente cuando estén prestando sus funciones laborales no podrán ser apresados durante el horario de toque de queda nada mi gente yo espero que este vídeo fue un poquito largo pero que le sirva de mucha ayuda porque de esta manera usted entiende este vídeo que yo acabo de hacerle usted no será apresado durante el toque de queda nada miente yo soy de rimán el bonitillo que informa desde tu casa mi casa nuestra casa la cocina web recuerda suscribirse compartir activa la campanita yo soy de rimán el bonitillo y me guípe